¿Qué son los incentivos tributarios en las zonas más afectadas por el conflicto? El gobierno tiene el mayor interés en que el sector privado, el sector empresarial, amplíe su geografía, amplíe la distribución de sus actividades y pueda estar localizado en zonas que hoy tienen seguridad. Alrededor de 350 municipios el impuesto de renta para empresas grandes disminuirá al 50%, para empresas pequeñas al 100%. Ese periodo es un periodo de 5 años y a los 5 años hay también una reducción no equivalente a los primeros 5 años, sino una reducción, digamos, menor. O sea, hay un incentivo para las actividades empresariales en zonas que han sido las más afectadas por el conflicto o que han tenido una afectación media para el conflicto. Muy buena disposición, estamos en este proceso tanto de reducción de impuesto de renta como el de obras por impuestos. O sea, que empresas localizadas en cualquier parte del país puedan pagar hasta el 50% de las obligaciones tributarias en obras en zonas más afectadas por el conflicto. Obras de infraestructura, obras que defina el gobierno en un banco de proyectos que la Nación Nacional determinará. Hay unos requisitos en términos de personal vinculado, de contratación de personal, que se contrate a personas que viven en la zona. En estas zonas rurales del país viven 14 y 15 millones de colombianos. O sea, no es solamente las zonas que fueron de conflicto recientemente, sino hay 350 municipios que han sido afectados históricamente por el conflicto, pero hay de todo. No, la implementación va avanzando, por supuesto, pues es un proceso en el cual todos los días hay que resolver temas nuevos que aparecen y es un tema que mucha gente dice que es más difícil que la negociación. Yo creo que fue mucho más difícil haber llegado a La Paz que todo este proceso, pero La Paz hay que construirla y construirla todos los días.